Los cozumeleños señalan y acusan públicamente que el diputado Freddy Marrufo Martín por el octavo distrito, que desde que fue elegido congresista del estado no ha realizado nada, ni siquiera ha propuesto una ley, por lo menos ha intentado modificar alguna y aseguran que de manera descarada está ocupando su puesto político para hacer campaña y proselitismo asistiendo a eventos públicos porque aspira en las próximas elecciones ser presidente municipal de Cozumel, dejando a un lado y sin importarle su labor legislativa y no ha gestionado para traer más recursos al municipio que tanta falta hacen para generar turismo en la localidad. Pues la pregunta es ¿dónde está trabajando? Las veces que he ido al restaurante su hermano ahí está, siento que no es parte de su trabajo, el trabajo es legislar, hay muchas lagunas en nuestras leyes que no le dan esa importancia que deben darle, ellos con que cobren dándose la publicidad para sus próximos comicios, son puestos de trampolín aun cuando deben ser puestos para beneficio de la población. Así también, sí, claro, se pueden ver en todos los medios de comunicación que aparecen en la fotografía inaugurando parquecitos o eventitos y esa es parte del trabajo del señor Freddy Marofo. No está haciendo nada, ¿dónde debería estar? Pues en el Congreso, que pues viendo leyes, modificando leyes o actualizando leyes, en realidad no está haciendo nada, pues nada más está aquí en la isla promocionando su imagen, cobran de todo por no hacer nada. Estoy viendo que desgraciadamente estos funcionarios se dedican más a las situaciones proselitistas de su partido a nivel nacional que a cumplir con su trabajo. Todos esos señores están haciendo proselitismo a favor de sus partidos sin y descuidando sus labores que les tiene encomendadas el pueblo. En el Estado tenemos leyes pendientes, tenemos arbitrariedades, tenemos abandonos de gente humilde y sin embargo estos señores, lejos de estar haciendo lo que deben de hacer, se dedican más a acrecentar su imagen. Él deba de estar en el Congreso viendo, analizando, discutiendo, aprobando que eso es su misión y sin embargo el señor de aquí no sale. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Claudia Navarrete. Gracias por ver el video.